El próximo 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil que fue declarado por la Organización Internacional del Trabajo y en razón de ello la Coordinación de Niñas y Adolescencia que pertenece a la Dirección de Familia, Comunidad y Derechos Humanos de la Municipalidad de San Rafael como todos los años y como órgano de promoción de derechos conforme la legislación que nos rige, la Convención de los Derechos del Niño realizará unas actividades de concientización en la Escuela Fundación Casiano Rentería del Pasaje de la Guevarina se trabajará estas actividades de concientización y recreativas con los niños y niñas de dicha escuela para realizar diferentes actividades en cuanto a lo que se denomina o un flagelo que nos ataca a nivel mundial como es el trabajo infantil o la explotación infantil en realidad la OIT el año pasado determinó que existen 152 millones de niños y niñas que son expuestos a la explotación laboral y por ende, como hemos dicho, la Coordinación como órgano de promoción de derechos trata de prevenir a través de estas actividades busca prevenir a través de sus políticas públicas dicho flagelo la Provincia de Mendoza modificó la Ley de Niñas y Adolescencia, anteriormente era la 6354 eso fue modificado por dos leyes una es la 9120 que es el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar y otra es la 9139 que es la Ley de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes esa ley que rige hace unos meses procura la creación de órganos de cada uno en razón de su competencia para evitar la superposición de intervenciones y por ende la posterior vulneración de derechos de niños y niñas esa ley adopta un mandato de una ley nacional de fondo que es la 26061 que es una ley de 2005 que entró a regir en el 2006 que divide los órganos administrativos en cuanto a los sujetos de derechos que son protegidos por la ley que son niños y niñas y adolescentes en órganos de promoción de derechos en órganos de protección de derechos y en órganos de restitución de derechos la ley marca los procedimientos a seguir para permitir a su vez determinar la competencia en el ejercicio de políticas públicas que no es otra cosa que un mandato del Comité Internacional de los Derechos de Niños cuando sancionó a Argentina por la falta de políticas públicas en materia de infancias y adolescencias